Grown Flow Music Records Boss U-T-A-N-G-A Soy maniaca girl Dale maniaca, dale pa' allá Dale maniaca, vamos pa' allá Dale maniaca, vamos a gozar Dale maniaca, no va a fallar Dale maniaca, dale pa' allá Dale maniaca, vamos pa' allá Dale maniaca, vamos a gozar Dale maniaca, no va a fallar Dale maniaca, dale pa' allá Dale maniaca, vamos pa' allá Dale maniaca, vamos a gozar Dale maniaca, no va a fallar No va a fallar esa maniaca Le llegó butanda el G-D-S para maduro su manaca Seria lo sabe que llegó butanda flow Y ya tú sabe que le gusta reggaetón Zumba por ahí, zumba por allá Esa mamacita sabe que la voy a lubricar Zumba por ahí, zumba por allá Esa mamacita sabe que yo la voy a mojar Dale maniaca, dale pa' allá, dale maniaca, vamos pa' allá Dale maniaca, vamos a gozar, dale maniaca, no va a fallar Esa maniaca tiene mucha ansiedad, y llegó su gato que le da la maldad Ella susurra, y yo susurro, esa gatita quiere que le de duro, 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 duro Esa maniaca se va sin apuro, a ella le gustan los gatos más duros Que le quiten y le denme esos duros, esa maniaca se enferma y la curo Y ella lo sabe y le mete seguro, y ella lo sabe sin disimulo Y yo la ponte y lo hago bien duro Dale maniaca, dale pa' allá, dale maniaca, vamos pa' allá Dale maniaca, vamos a gozar, dale maniaca, no va a fallar Dale maniaca, dale pa' allá, dale maniaca, vamos pa' allá Dale maniaca, vamos a gozar, dale maniaca, no va a fallar Si, jaja, jaja, quien más socio, el rey del negocio, el rey del negocio, el rey del mexicano Dale maniaca, dale maniaca, dale maniaca, tu banda Dale maniaca, dale maniaca, le guanno sabe canta, dale maniaca, guanca, lo sabe Oye, superándolos Jajajaja Nueve mil tomulos